Una movilización por la paz y la reconciliación del país, así denominaron la actividad artístico-cultural realizada por más de 400 niños, adolescentes y jóvenes que se tomaron las calles de Quibdó. Jason es uno de ellos, quien a sus 17 años es un joven constructor de paz. Él, durante varios años, ha trabajado de la mano de aldeas infantiles en uno de los barrios marginados de Quibdó, el barrio Kennedy. Esta delincuencia en el barrio Kennedy, y no solo en el barrio Kennedy, sino en el departamento de Chocó. Por eso le hicimos la invitación a muchos niños y jóvenes del barrio Kennedy, para que hicieran parte de esto. Y por lo que veo, se sienten emocionados al participar en esto, se sienten orgullosos de ser del barrio Kennedy. Es importante que los jóvenes sean incluidos dentro de todo este proceso del post-conflicto que ya se vio. Es importante porque así los jóvenes se comparten con sus compañeros, si no se conocen, conocen para sí mismos, ocupar su mente en cualquier otra cosa y no pensar en cosas malas. El malecón de la capital chocoana fue el lugar escogido para que cientos de niños y jóvenes participaran en diferentes actividades artísticas y culturales en pro de la paz y la reconciliación. Estos jóvenes pertenecen a los proyectos de JCH, que es la Corporación de Jóvenes Creadores del Chocó. Y son jóvenes también que hacen parte del proyecto KIDDO, Protege la Niñez en Paz, que es un apoyo con APC. Los jóvenes han llevado a un proceso donde están aprendiendo a autoprotegerse, estamos fortaleciendo todo lo que son mecanismos comunitarios y estatales para que los niños reciban la mejor atención en caso de algún tipo de abuso. Ellos quieren expresar a través de su música, de sus talentos, qué es lo que quieren de esta ciudad. Están jóvenes de las seis comunas de KIDDO y también hicieron parte de unos importantes talleres de liderazgo, de proyecto de vida y de convivencia. Lo que queremos es que los niños y los jóvenes de Chocó se empoderen de su rol protagónico en esta sociedad. La verdad a mí me gusta participar en esta sociedad porque me hace recrear mucho gracias a yo a Mónica Álvarez del Chocó, con el profesor Walter y las demás personas. Bueno, ¿para ti qué es la paz? La paz para mí es un estímulo de gloria para todo porque a través de la paz podemos crear el baile y muchas otras cosas en el estudio. Voluntariarte por la paz es un programa liderado por el Ministerio del Interior que busca prevenir la violencia en jóvenes KIDDO-seños. 350 niños de manera directa se beneficiaron del proyecto, pero hoy aquí tenemos aproximadamente 500 niños que le están diciendo a KIDDO que estamos rechazando la violencia, queremos construir manifiestos por la paz, queremos construir redes constructoras de paz y que desde las comunas, desde la niñez, la infancia y la adolescencia sepan gestar nuevos procesos en el municipio de KIDDO. Consideramos que la juventud es un factor importante en la prevención de violencia en Colombia. El tema de los acuerdos, los jóvenes somos promotores, somos una parte fundamental dentro de eso. Entonces consideramos que si nosotros no empoderamos a las juventudes, si nosotros no los formamos en proyectos de vida, liderazgo, participación y democracia, va a ser muy difícil que esos acuerdos que se han hecho en La Habana puedan aterrizarse acá en los territorios porque no van a encontrar unos jóvenes que tienen conciencia de los cambios y de la necesidad que tiene Colombia hoy. Entonces lo que estamos haciendo es sensibilizando a los territorios para que cuando esos acuerdos que se están haciendo en La Habana sea una realidad, acá en los territorios existan unos jóvenes que la tienen clara y que también están trabajando por las comunidades. Considero que si se firman los acuerdos de paz, los únicos beneficiarios no vamos a ser nosotros como población chocuana, sino que va a ser Colombia entera, porque tanto nosotros como comunidades afro, joven, étnicas, hemos venido siendo víctimas del conflicto y que también en otros rincones de Colombia y en el país también han venido siendo víctimas. Entonces por eso la paz no es un compromiso de uno, es una responsabilidad de todos y todos somos beneficiarios de la misma. La Corporación Jóvenes Creadores del Chocó y Aldeas Infantiles seguirán articulando sus actividades durante el mes de diciembre en barrios más vulnerables de esta ciudad. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.